si te estás preguntando cuáles son los mejores juegos con los que completar tu colección de nintendo switch estos son los que nunca deberían faltarte si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay town gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada el monstruo el monstruo mira por mí no puedo parar ni un segundo es más rápido que yo me parece no mucho más rápido pero sí si es más rápido corre holo night es el paradigma de metroidvania moderno un juego al que la fama le precede pero que se lo tiene ganado se trata de una misteriosa aventura con una banda sonora y acabado artístico que enamoran que saca máximo partido de sus mecánicas clásicas y que nos pone frente a un mundo gigantesco que explorar a nuestro ritmo descubriendo el encanto de cada rincón mientras avanzamos una aventura que marca una época desafiante como ella sola y con una variedad de enemigos enorme octopat traveler hecha de menos los buenos jrpg en 2d de la época de super nintendo octopat traveler para nintendo switch de los creadores de braverly default intenta recuperar esas sensaciones con un juego muy cuidado tanto su argumento protagonizado por 8 personajes cada uno con su historia como en su apartado artístico 2d hd y su banda sonora un juego por turnos repleto de combates y exploración que te mantendrá entretenido durante decenas de horas y con el sello de square enix super mario odyssey el rey de los juegos de plataformas 3d ha vuelto y lo hace con su mayor aventura hasta la fecha super mario odyssey para nintendo switch el legendario personaje de la compañía japonesa debuta en nintendo switch con un título que les llevará a visitar varios reinos en busca de peach para ello mario contará con nuevas habilidades gracias a capi quien le dará la oportunidad de capturar a sus enemigos y hacer uso de sus poderes super mario odyssey que ya está disponible en nintendo switch es un título que nadie debería perderse gracias a la diversión que ofrece los secretos que esconde y otros aspectos que hace de él uno de los mejores juegos del sistema y que todo el mundo debe probar celeste un excelso indie de plataformas en 2d de estilo pixel art para muchos ya es una de las mejores plataformas de la historia y es que sólo acaba de cumplir un año del mercado celeste sobresale por el carisma de su historia su trasfondo y su protagonista por su espectacular diseño de niveles el desafío que supone escalar la montaña salto a salto y por su banda sonora que quedará para el recuerdo que su aspecto de juego clásico no te impida ver la obra maestra que hay detrás super smash bros ultimate es la entrega más completa y ambiciosa de la saga vista hasta la fecha nintendo y sakurai el talento detrás de esta joya han optado por incluir los más de 70 personajes alguna vez aparecidos en otras entregas en ultimate además de llenarlos de horas y horas de contenido para construir un super smash bros que una a todos los jugadores un juego de lucha muy especial que es puro homenaje a la historia del videojuego clásico un imprescindible para switch y este ha sido nuestro top de los mejores juegos de nintendo switch hasta el 2019 crees que faltó algún otro por favor déjanos tu comentario puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de dgn puedes ir al link de la descripción yo soy florencia hasta la próxima